Hola, soy Usuwe y en agosto de 2016 me diagnosticaron cáncer de mama. Esta dura experiencia me llevó un gran aprendizaje, una lección de vida, la satisfacción de saber que vivo rodeada de gente maravillosa y la certeza de que siempre es pronto para rendirse. El próximo 6 de mayo es la marcha contra el cáncer y nosotros vamos a participar. ¡Te esperamos!